Hola, muy buenas noches, somos la tribu y ahora nos encontramos a Tribuna Norte del Estadio Nacional para lo que va a ser el partido por la decimoprimera fecha del torneo de apertura donde el Universitario de Deportes se enfrenta a Sporting Cristal. Duelo que es un segundo clásico en el fútbol peruano. Hay que decir que Sporting Cristal está como libre en la tabla de posiciones tanto en la apertura como en el acumulado. En la apertura nos lleva 7 puntos y en el acumulado nos lleva 27 puntos. Por el tema numérico y por el tema futbolístico, Sporting Cristal tiene ventaja. Pero sabemos que Universitario de Deportes en este tipo de partidos saca a relucir lo que vimos en el partido pasado frente al pueblo de Callao. La garra, la lucha, el temperamento, el esfuerzo. Y vamos a ver si Universitario puede lograr hoy un buen resultado jugando hoy en el Estadio Nacional que ya tiene una gran cantidad de gente. Podemos observar la Tribuna Popular Norte del Estadio Nacional con muy buen número de espectadores. La Tribuna Popular es la más cargada de todas las tribunas hasta el momento en la noche en el Nacional. Se encuentra conmigo, como siempre, Gonzalo García Véon luciendo un polo espectacular de la tribu para esta temporada. Gracias a nuestro amigo Gerardo Salinas y su marca GS Sport. Sí, ¿qué tal, Diego? Un saludo a todos los hinchas que nos están siguiendo vía las redes sociales, vía la página de Perú. Como decía, va a ser un partido complicado. El segundo, en el papel Sporting Cristal, es el favorito. Se enfrenta el equipo que más veces ha ganado en todo el año y el que más veces ha marcado 60 goles. El segundo tiene 34, es un equipo muy goleador y además es el equipo que tiene la defensa menos batida en el campeonato. Y la U, por su parte, es el equipo que menos veces ha ganado en el año, cuatro veces, junto a Comerciantes Unidos y San Martín. Entonces, de hecho, va a ser un partido complicado. Acordemos también que Sporting Cristal fue el campeón del torneo de verano, ganándole las finales por Huancayo, ¿no? Pero, a pesar de eso, los últimos partidos de Universitario contra el Sporting Cristal no nos ha ido mal, ¿no? Los diez últimos partidos... Han sido empates, básicamente, ¿no? Los seis últimos partidos fueron empates. Y, bueno, Universitario, la última vez que le ganó Sporting Cristal fue el año 2016, aquí en el Estadio Nacional, con un gol de Chalaca, de Oreja Flores, ¿no es cierto? En el arco sur del Estadio Nacional. Sí, fue el partido que nos dio el campeonato de la apertura en el 2016. Como decías, de los últimos diez partidos, siete han sido empates, dos ha ganado Universitario y uno ha ganado Cristal. Entonces, no nos ha ido tan mal. Los partidos que jugamos contra Cristal, con el profesor Troglio, yo creo que nos fue bien, ¿no? Nos subimos a cerrar los partidos porque tanto en el 1-1 del 2017 y el 3-3 del 2018 nos empataron al final, pero no han sido partidos que nos han sido mal. Esperamos que sigamos con la racha de triunfo que tenemos desde que ha llegado el profe Córdoba, con dos triunfos, con Sport Boys y también con el equipo con Sport Boys y... Binacional. Y Binacional, ¿verdad? Sí. Hay que decir que Sporting Cristal no pierde desde la fecha 3 cuando perdió frente a Alianza Lima jugando aquí en el Estadio Nacional. La última vez que se enfrentó a un universitario a Sporting Cristal fue ese partido 3-3 en la cancha del Monumental. Hay que decir que hoy en el cuadro de la U no va a estar presente con relación con los equipos pasados que puso en la cancha el profesor Nicolás Córdoba. No va a estar Núñez, un jugador que parece que es de la confianza del técnico chileno, que ha venido subiendo su rendimiento en su jugador con fútbol. No va a estar presente por un tema de lesión. Ni tampoco va a estar Juan Manuel Vargas, que es un jugador que ha sido importante en los últimos partidos con Cristal. En el último partido que empatamos 3-3 frente a Cristal él fue el que sirve el córner para el gol de Corso y también en el penúltimo partido que empatamos con Cristal en el Nacional aquí, 1-1, fue un córner también que sirvió Juan Manuel Vargas para el gol de la U. Entonces, la ausencia de Vargas puede ser importante en cuanto a la pelota parada. Esperemos que Osorio va a estar reemplazando al jugador Núñez. Es decir, solamente va a estar jugando de punta el jugador Daniel Chávez, que hasta el momento no ha rendido. El partido pasado tuvo un par de oportunidades en el primer tiempo. En el partido que jugamos contra Sport Rosario falló oportunidades. Lo hemos movido y hizo tratando de meterse en el partido, pero no ha tenido suerte al momento de definir. Sí, bueno, y hablando un poco de historia de este segundo clásico, como tú decías, el principal siempre ha sido el Lugo Alianza, U y Cristal han jugado desde 1956 en 206 oportunidades con 64 victorias de universitario, 68 empates y 64 victorias de Sporting Cristal. Es más o menos parejo, ¿no? Hay una diferencia de 10 partidos a favor de universitario en la historia, ¿no? 10 partidos y la máxima goleada, Gonzalo, fue el 4-0 en la Copa Libertadores del año 1989 con ese equipo que estaba Juvenal Briceño, estaba Chemo del Solar, Pedro Requena. Le ganamos 4-0 a Cristal y después también hubo un amistoso, donde le ganamos 4-0 el 2006. Me acuerdo un gol de Don Ineira, un gol de Tierra Mendoza. Era un campeonato amistoso por los 50 años de Sporting Cristal. Y bueno, el primer partido quedó 2-2, fue un 30 de septiembre de 1956 con dos goles del Chino Ruiz. Uno de los goleadores máximos en la historia universitaria de deportes y el técnico era Arturo Fernández, el hermano del gran Lolo Fernández, fue el técnico de aquella oportunidad. El primer partido entre Rimenses y Cremas. Bueno, como decías, no va a estar en la cancha Núñez y bueno, Vargas tampoco va a estar en la banca de suplentes, ¿no? ¿Cómo estaría formando un universitario Gonzalo y luego vamos con la posible alineación del cuadro rival de Sporting Cristal? Bueno, va a formar con Fernández en el arco, Corzo de lateral derecho, Schuller, Benincasa, Vázquez de lateral izquierdo, el venezolano Figuera, Paukar, Siucho, Osorio, Manicero y Chávez. Como decías, el único cambio que va a haber en el equipo va a ser Núñez por Osorio. Y bueno, en la banca de suplentes va a estar Subsup, Balvin, Guamantica, Ceballos, el lateral joven que ha incluido Córdoba en el once entre los jugadores de la U. Cleiber, Palomino, Romero y De La Cruz. Por su parte, Sporting Cristal va a formar con el siguiente once. Pato Álvarez, que jugó anteriormente en universitario. Chávez, Reboredo, que también fue campeón con la U en el año 2009. Pato Álvarez, Merlo, Céspedes, Cazulo, Bayón, Calcaterra, Pacheco, Mejía y Herrera. Algo que favorece a universitario es la ausencia del uruguayo Gabriel Costa, que es un jugador muy importante en Sporting Cristal, por lo que transmite, por el buen juego que tiene, tiene muy buen servicio, tiene capacidad de goleadora. Gabriel Costa que marcó los dos goles para la victoria por 3 a 0 que tuvo el cuadro de San Martín el último partido, perdón, el cuadro de Sporting Cristal frente a San Martín el último partido jugando en el estadio Alberto Gallardo. Entonces, creo que es algo favorable para universitario de Sporting la ausencia de Gabriel Costa. Y bueno, Tebas, también se va a dar algo, un hecho que creo que nunca se ha dado en el fútbol peruano, no estoy 100% seguro, pero creo que es una de las primeras veces que se van a enfrentar dos técnicos chilenos en un campeonato peruano, ¿no? Que yo recuerde, universitario nunca ha tenido un técnico chileno, por su parte Sporting Cristal ahora tiene a Mario Salas y ha tenido antes a Luis Tirado en la década de los 50, de ahí he tenido a Jara en los 90 y a Miguel Ángel Arruén en el 97. De ahí, otros técnicos chilenos, no recuerdo mucho. Y bueno, estos dos técnicos, Mario Salas y Nicolás Sordova, se han enfrentado en tres oportunidades. Así es, Gonzalo. Se han enfrentado en tres oportunidades. Hay que decir que ambos llegaron a coincidir jugando en el Colo-Colo, ambos fueron jugadores de Colo-Colo, ambos en posición de volante en los años 90 y luego se convirtieron en directores técnicos. Se enfrentaron el año 2016 en dos partidos, cuando el técnico Nicolás Sordova era técnico del cuadro de Palestino y el técnico Mario Salas, el técnico de Cristal, era entrenador de la Universidad Católica. El primer partido donde se enfrentaron fue para victoria para el técnico Mario Salas, ganó 1-0 el cuadro de la Católica, luego el segundo partido fue un empate y luego se volvieron a enfrentar ya cuando Nicolás Sordova dirigía el cuadro de Santiago Mornin, empataron a un gol por lado. Entonces el saldo es favorable para el técnico de Sporting Cristal, para Salas. Bueno, han sido partidos parejos, porque solamente logró una victoria por 1-0 y luego fueron empates a un gol por lado cuando fueron técnicos dirigiendo equipos chilenos. Sí, bueno, hablando un poco ya de la U, metiéndonos en lo que va a ser el partido. El partido pasado, yo creo que más que jugando bien al fútbol, se ganó con garra, con empuje, con las pelotas paradas, que siempre son una buena oportunidad para el universitario para marcar un gol. La mayoría de goles durante el año se han marcado así, de jugadas desarrolladas por el universitario. Vimos a Manicero como el principal jugador, el jugador más importante en función de ataque para el universitario, pero todavía vemos varias dificultades en la defensa cuando nos toca defender. Si bien se logró el resultado en los últimos minutos, hubieron muchas oportunidades de gol para Sport Boys que nos pudieron costar el empate y todavía falta en la defensa, creo, igual estamos mejorando. Yo creo que se está trasladando más la pelota, ya no se está jugando tanto al pelotazo, pero una cosa que hemos comentado ya durante bastantes veces en el año, nos falta un 9 de área, un 9 que meta las oportunidades de gol. Como dijiste anteriormente, Chávez todavía no ha marcado goles, marcó un gol el año pasado cuando estaba todavía el profetroglio, pero no es el jugador que necesitamos en el área que nos salve los partidos, que marque todas las oportunidades que tiene. Sí, respecto a Ford en Cristal, sabemos que tiene jugadores de muy buen pie, sobre todo en la zona ofensiva, tiene al goleador del campeonato, a Emanuel Herrera, que siempre nos ha complicado, tiene también a Yosemir Bayón, tiene a Calcaterra, un jugador que tiene muy buen pie, que tiene muy buen remate de fuera del área, también tiene a Mejías, que es un jugador que le pega muy bien de fuera del área, que tiene un buen remate de tiro libre, también está Marcos López, que es un lateral zurdo, que tiene muy buen nivel. Tal vez el punto débil de Ford en Cristal sea la zona de la defensa, donde está Merlo con Reboredo, que si bien tiene buen juego aéreo, son un poco lentos en la marca, a veces les cuesta salir jugando con la pelota, y eso es lo que podría aprovechar un universitario de deportes. Estaba revisando algunos partidos de Sporting Cristal, y la mayor diferencia de Sporting Cristal es cuando lo juegan por alto, cuando los equipos rivales aprovechan el juego aéreo, pero universitario no tiene esa característica de juego, no tenemos delanteros que vayan muy bien al juego aéreo, tal vez los que van mejor al juego aéreo sean los defensores de universitario, como es el caso de Schuller, Benincasa, después la UA o el S de buen juego aéreo, y bueno, creo que universitario va a sentir bastante la ausencia de Vargas en las pelotas paradas, ahí lo tenemos a Manicero, y a Gerson Vázquez que podrían generar alguna posibilidad. Sí, bueno, como comentaba, Reboredo, no es su posición natural ser defensa central, normalmente ha jugado de lateral derecho, recién en los últimos años está jugando de central, desde que ha llegado Mario Salas a Sporting Cristal, normalmente ha jugado de lateral derecho, cuando campeonó con la U en el año 2009, lo hacía en esa posición, es su posición natural, entonces por eso, como que se está afianzando ahí en el puesto de defensa central, pero no es su posición natural y no la conoce como el puesto de lateral derecho, por eso a veces tienen unas falencias. Así es, vamos a ver si conversamos con algunos hinchas universitarios de deportes que están presentes aquí en el Estadio Nacional, hola, ¿qué tal, cómo estás? Bien, bien, esperando que gane la U. ¿Y cómo es el partido de la U frente a Cristal hoy día? Ahí vamos con buena actitud, vamos a ganar hoy día 2-0. ¿Crees que gana la U es a cero? Claro, va a ganar la U. ¿Gol es de quién? Gol de Muñez y de Corzo. Gracias. A ver, vamos a seguir conversando con hinchas universitarios, cuando vemos que salen algunos jugadores de Sporting Cristal y la hinchada de la U comienza a hacerse sentir... Bueno, vamos a conversar con más hinchas que están presentes en la tribuna popular. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿De qué distrito vienes a ver a universitarios? De San Martín de Porres. San Martín de Porres. ¿Qué tal el ingreso? Tranquilo, sí. Tranquilo, que esté rápido. Sí, nada más. Ajá. Rápido. ¿Siempre vienes a ver a la U? Sí, siempre, casi siempre. Ajá. ¿Esto viste el partido pasado frente a Sport Boys? No, no, no pude venir. Ajá. ¿Desde cuándo eres hincha de universitarios de deportes? Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. ¿Cuáles son tus ídolos de la U? Lolo Fernández, el Puma y Roberto Chales. Hay varios, un montón ahí. Bueno, hay algunos que no has visto jugar, pero que has escuchado sus historias, han leído ellos. Claro, no, no he visto, pero sí. ¿Cómo tiene que jugar universitario hoy para ganar la Sport de Cristal? La verdad, la verdad, tiene que jugar con todo. Con garra, con amor, con corazón, con todo. ¿Puede ser jugador de la U que te gusta más de este equipo? Aldo Corso. Aldo Corso. Por el temperamento, la garra, bueno, va a perder cada goles también de la Sport de Cristal, a pesar de ser defensor. Claro, claro, también, por todo eso. ¿Un score para hoy día? 2-0 la U. 2-0. ¿Has venido con la familia? Sí, con todo. ¿Cómo se ha sido tu hijito? Cuatro años. Cuatro. ¿Cuatro años? ¿Siempre lo estás al estadio o primera vez que viene al estadio? No, ya he venido varias veces ya. Hola, ¿cómo te llamas? Llan Piedra. ¿Te gusta venir al estadio? Sí. ¿Eres hincha de la U? Sí. ¿Cuál es tu jugador favorito de la U? ¿Tienes algún jugador que te guste? ¿Corso te gusta también como tu papá? ¿Cedín? Ajá. Hola, está la señora también presente, con toda la familia. ¿Ah? Sí. ¿Familia Neta Miente Crema? Sí, todos. Ajá. ¿Usted viene al estadio desde antes de conocer a su esposo o su esposo fue él? Junto con él, sí. Ah, sí. No me diga que se enamoraron en el estadio. Sí. ¿Sí? ¿En el estadio se enamoraron? Sí, venimos juntos, venimos juntos siempre, en familia. Ajá. ¿Cómo es el partido hoy día? Sí, yo creo que sí, vamos a darle con todo. Ajá. ¿Un escorp? Dos, uno. Dos, uno. Sí. Gracias. Hola. También viene la pequeña. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Emily. Emily. ¿Te gusta venir al estadio? Sí. ¿Sí? ¿Cómo queda el partido hoy día? Tres a uno. Tres a uno. Ajá. ¿Cuál es tu jugador favorito de la U? ¿Tienes algún jugador que te guste, universitario? ¿Cómo juega? Corzo. Aldo Corzo. ¿Ah? Corzo es uno de los favoritos, igual que el papá, ¿no? Por la garra, el temperamento, la lucha que pone dentro del campo. Muchas gracias, una familia netamente crema. Estamos transmitiendo en vivo del Estadio Nacional. A ver, Gonzalo. Sí, mientras salen los arqueros a entrenar, está Raúl Fernández y Zubzú. Por eso la gente estaba haciendo barras mientras Diego estaba entrevistando a la familia que vivíamos por acá. Ya entraron los arqueros también de Cristal a la cancha y se espera que salgan al campo de juego a entrenar también los jugadores. Es la docena titular de los dos equipos. Sigue cargando la popular. Es la tribuna con más gente, muy buena cantidad de gente. Hay que decir que el ingreso ha sido bastante rápido. Las puertas se abrieron bastante temprano, tres horas antes del inicio del partido aproximadamente. Hay que decir que la organización hasta el momento bastante buena por parte del club Sporting Cristal. Yendo al tema del partido, Gonzalo, ¿cómo avizoras el encuentro de hoy día? ¿Cómo tendría que jugar la U para poder derrotar a Sporting Cristal o sacar un resultado positivo? Bueno, como tú decías, Sporting Cristal es un equipo rápido que juega muy bien a la pelota. Lo que yo creo es que Universitario tiene que salir a esperar un poco a Sporting Cristal y a jugar al contragolpe como lo hizo en los partidos que jugó en la era de Troglio. Me pareció que en esos partidos Troglio planteó bien el esquema universitario y si bien nos empataron al final, Universitario tuvo varias oportunidades esperando y jugando al contragolpe frente a Sporting Cristal que, como decíamos, es el equipo favorito. Entonces, Universitario yo creo que si bien tiene que salir a buscar el partido, necesita el resultado, yo creo que la opción es mejor esperar en este caso a Sporting Cristal y jugar al contragolpe con un jugador como manicero, que es rápido, ¿no? Con la velocidad también de Vázquez, ¿no? Y los jugadores que están por las bandas que son los que generan las mayores opciones de gol, ¿no? Xucho, que jugó muy bien el partido pasado, generó la jugada para el primer gol, ¿no? Yo creo que esa es la forma que yo veo y que yo avizoro para poder sacar adelante el resultado. Bueno, el problema universitario es que tenemos un plantel corto, lo hemos dicho varias veces, nos faltan de repente piezas de recambio, ¿no? O sea, ¿cuáles son las opciones que tenemos en la banca? En realidad no son muchas, está de la Cruz, tenemos a Romero en el tema de la contención, está Kliber Palomino, un delantero joven, Ceballos, un lateral, bueno, en algún partido entró Guamantica, entonces, bueno, y Balvin, ¿no? Balvin, tal vez el más experimentado en la banca de suplentes de Universitario Deportes sea la presencia de Balvin, ¿no? Y los dos únicos jugadores de ataque son De La Cruz y Palomino, ¿no? Sí. De ahí, Palomino y De La Cruz son los únicos jugadores de ataque, ¿no? Guamantica lo ha hecho de 10 también, pero no es su posición natural, normalmente juega en primera línea, entonces son jugadores, tanto con Kliber Palomino como De La Cruz, que son jóvenes, ¿no? Que no son jugadores que todavía han marcado la diferencia y que todos queremos que cambien el partido si no le va bien Universitario, pero De La Cruz entró bien en la Copa Libertadores, pero en los últimos partidos ha entrado poco, casi no ha estado saliendo en la banca, ¿no? Entonces no tenemos tantas opciones, ¿no? No tenemos otro delantero 9, el único, los únicos que tenemos son Osorio y Chávez, ¿no? No hay más. Entonces eso es preocupante si es que el partido se nos pone cuesta arriba, ¿no? Si nos va ganando Cristal, ¿cómo? ¿Con qué volteamos el partido? ¿Con qué buscamos el resultado, no? Con la garra que salió a relucir el partido contra Bois, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado con el tema de las pelotas paradas, ¿no? Esporte Cristal tiene jugadores que le pegan muy bien los tiros libres, que le pegan muy bien desde fuera del área, está Calcaterra, está el mismo Lobatón, está también Julian Mejía, entonces hay que tener mucho cuidado, los volantes de contención, los defensores tienen que estar muy atentos ante la posibilidad de los remates de larga distancia que pueda tener Esporte en Cristal, ¿no? Y también a veces le meten esos pases en Callejón, aprovechando a veces las deficiencias que tiene la defensa a Emanuel Herrera, ¿no? Como sucedió en un partido pasado, que un jugador de Cristal le mete un pase en Cortá de Herrera, que aprovechó la lentitud de la defensa universitaria de deportes para marcarnos el empate. Hay que tener cuidado también con el tema de cerrar los partidos, ¿no? Muchos de los partidos que ha jugado universitario, de los últimos partidos que jugó la UFRE, el Deporte de Cristal, la UFRE los iba ganando, ¿no? El hinchado estaba festejando, celebrando, y los últimos minutos prácticamente nos empataron. Entonces, el equipo tiene que estar muy concentrado, porque los partidos se ganan recién cuando el árbitro pita el final de los mismos, ¿no? Lo que sí, si analizamos el historial de los últimos partidos entre Esporte en Cristal y Universitario, han sido partidos donde ha habido mucho fútbol, partidos muy peleados, y lo hizo en los resultados, ¿no es cierto? Sobre todo el 3-3 con muchos goles también, ¿no? El 3-3, ¿no? Ha habido 2-2-2, 1-1. Y, bueno, la mayoría de los partidos han sido empates, ¿no? Decíamos que el último triunfo universitario de Deporte fue el año 2016, con ese gol de Chalaca, de Oreja Flores, en el arco sur del Estadio Nacional. Vamos a ver si conversamos con más gente que está presente. Vamos a conversar. Podemos observar la popular, siempre la gente universitaria acompañando masivamente al equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos con un amigo, hincha universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Antiguo, ¿no es cierto? Sí, bajo la tribuna desde los noventas. Desde los noventas. Claro, saliendo del colegio me iba Lolo Fernández, y bueno, siempre que puedo bajo acá, no, a la tribuna. Ajá. ¿Cómo te hiciste hincha universitario de Deportes? Bueno, fue bastante, ¿qué te digo? Una historia bastante, de repente, repetitiva entre todos nosotros que somos cremas, ¿no? Yo me hice hincha al ver el cine de la U en casa siempre. Recuerdo que mi papá tenía una gorra de la U. Y yo muy niño, pues, este, no conocía mucho al respecto, pero luego comencé a averiguar. Después veía los partidos de la U. En esa época jugaba Cañamero, Rebuñoz. Ah, mira. Seminario. Seminario. Bueno, y jugadores. Y le guía. Y también, pues, de otros equipos, ¿no? Yo todavía no era hincha, era niño, tendría... Era la época de los famosos dobletes, tripletes. Por supuesto. Sí. Y de repente comenzaba a ver los partidos de la U que terminaban ganándolos al último minuto. Y me parecía una cosa, pues, este, impactante, ¿no? Como ver que el esfuerzo daba frutos. Y luego me fui identificando con eso, comencé a buscar historias, leyendo historias de Lolo Fernández, que parecían unas cosas, unas historias extraordinarias, ¿no? Como que de repente, de repente era creado como para motivar a la gente, para que pueda hacer, este, su vida, tener un propósito en su vida. Pero de repente me di cuenta que no tanto fue así, era más bien realidad. O sea, que ese personaje existió entre nosotros, bueno, a nuestros favores ha sido un jugador nuestro y ahora es un ídolo. Y, bueno, y también los equipos que veían en esas épocas tenían, pues, esa casta, ¿no? Y llevaban esa mística de Universidad de Deportes. Entonces, luego profundicé más, averigué la historia del club, cómo nació con estudiantes de las universidades. Bueno, de alguna manera resaltaron más lo de San Marco por la Casa Estudios y de tantos más. Y lo cual, pues, no era típico a la época. Y también, bueno, en esos momentos sí había una ola de que los estudiantes, no sé, de diferentes países de Latinoamérica, tanto Argentina, de repente Perú, tenían esa convicción, ¿no?, de salir adelante, de llevar masas, no sé, a la clase trabajadora, a la clase social y decirles que también podían hacer algo más que solo trabajar. También demostrar que con el esfuerzo pueden llegar a cosas mayores. Y, bueno, y de alguna manera he tratado de resumir un poco cómo es que me vuelvo un chef de Universidad de Deportes. Entonces, porque no es solo venir a la cancha, yo sé que aquí dejamos, liberamos todos nuestros sentimientos, alentamos con mucha pasión, pero también el día a día, ¿no?, el trabajo, el estudio de repente, o te ayuda de alguna manera a seguir en pie, porque a veces no todo es ideal, no todo es favorable. Entonces, ante esa adversidad, uno tiene que darse cuenta que hay que poner esfuerzo y darle todo lo que uno puede obtener. Claro, es un estilo de vida, ¿no?, ¿cierto?, esa garra que ponen los jugadores en la cancha, los ponen los hinchas en la tribuna y lo ponen, cada hincha universitario de deportes en su vida cotidiana, ¿no? Definitivamente, ¿no? Es así, es algo que está en nosotros, que vamos creciendo desde pequeños y la llevamos y nos parece un estilo de vida, como lo has dicho. ¿Cómo queda el partido de hoy día? Hoy día el partido es difícil, el equipo rival tiene un equipo que tiene bastantes alternativas. Por nuestra parte, nuestro equipo no tiene que decaer, tiene que ser bastante, o tiene que estar bastante concentrado. De repente, buscar el objetivo de manejar el partido y ante la primera oportunidad que tenga, definirlo, ¿no? Es difícil, pero tenemos que salir adelante. Yo creo que con el aliento de la gente, porque también jugamos de alguna manera, ellos siempre se van a sentir menos con el aliento de la gente, saben lo que es la U, ellos nos conocen muy bien históricamente, y yo creo que si sabemos nosotros mantener esa ventaja, porque es una ventaja estar con público y que los jugadores también se contagien y que no se desconcentren, podemos sacar resultados positivos. Tiene que ser favorable a nosotros. Muchísimas gracias. Y dale U. A ver, y cuando ya salió el cuadro de Sporting Cristal, ¿no? Están haciendo los ejercicios de precalentamiento y vemos también... ¿Ese, ese, ese, es el arquero de la U, no? No, el que está allá en el arco norte, calentando. ¿Es Fernández? ¿Es Fernández? ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí. Ah, sí, tienes razón. Y han salido los arqueros. Y bueno, también hay que mencionar que, bueno, se viene la fecha más importante para los hinchas de universitario, el día martes, es el 7 de agosto, el aniversario número 94 de la U, ya se está preparando una celebración en el campo de Marte con todos los hinchas de universitario para celebrar el aniversario 94 del club, un aniversario más este 7 de agosto. De excelente manera sería hoy poderle ganar el esporte en cristal como una previa al aniversario 94 del universitario de deportes que se cumple este 7 de agosto, tenemos entendido que va a haber una concentración de hinchas en el campo de Marte, que el campo de Marte era un lugar histórico donde se concentraba la antigua Barra Norte, donde quedaba el Ministerio de Aeronáutica, donde está el obelisco. Y vamos a seguir conversando con la gente. Bueno, antes de seguir conversando, un saludo a nuestro amigo David Channel, el chico de la ruta, que esta vez nos está ayudando con la cámara, siempre dispuesto a ayudar. Y bueno, como todos los años, ya se vendrán sorpresas para el próximo año de mayo para la ruta de Lolo. Hay que señalar que Universitario Deportes está 7 puntos atrás de esporte en cristal en el torneo de apertura y estamos 27 puntos por debajo de cristal en el acumulado. Pero esto, finalmente, en los partidos de este tipo, en los clásicos, queda al margen, queda de lado. Acá tenemos... Sí, bueno, a ver, la última entrevista, tenemos a un... Hola, ¿qué tal? Estamos en directo para la tribu. ¿Cómo es el partido hoy día en el Deportes de Cristal? Hoy ya ganamos de todas maneras, hermano. Hoy ya tenemos que ganar, ya comenzamos el martes con buen pie y ahora seguimos para salir de esta situación difícil, pero con la gente vas a ver la fiesta que se va a armar. Acá en la tribuna y hoy ya ganamos de todas maneras. ¿Cómo le podemos ganar al Deportes de Cristal? ¿De qué forma? Sin cometer errores, sin cometer errores y las pocas chances que tengamos, meterlas, concretarlas. Yo creo que haciendo eso, hoy día nos llegamos el triunfo, hermano. ¿Te animas a dar un score? 2-1, 2-1 ganamos hoy día. ¿Cuál es tu jugador favorito universitario de este equipo? Ahora Manicero se lo está poniendo al hombro. Cuando Manicero, ¿no? Cuando Manicero bien. La defensa está un poquito también bastante sólida, pero con Manicero y Osorio tendría que hacer hoy día su noche también. ¿Cuál es tu canción favorita de universitario de Deportes, la que más te gusta cantar en la tribuna? ¿Cómo no te voy a querer universitario? ¿Cómo no voy a querer de universitario? Claro, claro. Me diste tantas alegrías, tantos campeonatos. Campeonatos, hermano, esa es. Creo que acá entre los hermanos nos abrazamos y a todo pulmón la cantamos. Muchísimas gracias. Y dale, U. Y dale, U. Bueno, estamos cerrando con la transmisión de la previa. ¿Tenemos batería para hacer de repente una transmisión al final del partido o en el entretiempo, Gonzalo? ¿Cómo está el tema de la batería? Sí, sí, sí. Tenemos batería, pero ya hay que cerrar ya esta transmisión. Bueno, esperamos un buen resultado en el primer tiempo. Y dale, U, nos vemos en el medio tiempo. Dale, U. ¡Vamos! Gracias.